hola que tal es macha queso bienvenidos a workers and resources of the republic este es el episodio 63 jugando la versión 8.9 del juego este rodillo seguramente viene acá a terminar un camino de asfalto por aquí por algún lado quizás donde esta área de acá siempre es 4 grados aquí estamos creo que di una orden de pavimentar con asfalto un par de caminos para que las veredas sean las distancias sean un poco más cortas y los trabajadores puedan llegar a los destinos mira se dio la mansa vuelta al hill y quedo ahí mismo entonces este está casi listo acá electricity problem chuta ya no veo que hay electricity problem no podemos exportar carbón cuánto electricity problem parece que hubo un problema eléctrico chuta bueno sea lo que sea que pasó ya no está sucediendo esta planta está parada esta está operando así que todo parece bien creo que los pozos petroleros que construí por acá están casi listos va a tener electricidad ya por este lado esta ciudad parece que se acumuló harto descontento 34% de felicidad aquí no va seguramente porque dejé edificios fuera de rango y eso se va a arreglar cuando termine de construir los caminos acá lo otro bueno los basurales posiblemente el crimen acá se está empezando a acumular crimen así que yo creo que voy a poner otro otro de estos retenes de carabineros así le llamamos a la policía ya en chile así que reten de carabineros una tenencia lol a ese lado o para el otro lado yo creo que da lo mismo ya mandémoselo a guardar ahí tiene todos los servicios disponibles así que no hay problema que me notifique cuando está listo estoy construyendo el cuarto edificio como estamos de población el tercer edificio está cerrado el segundo edificio está en progreso así que la ciudad está empezando a tomar color la escuela ya está abierta este basural está operando estos basurales de acá están acumulando basura así que todo está se podría decir que está operando no sé si este de acá tiene agua y alcantarillado este de acá tiene el agua y el alcantarillado entonces sé que le voy a copiar toda la configuración de aquí para acá y ahora este le voy a decir que puede sacar agua de aquí y puede tirar alcantarillado para allá y posiblemente estos de acá pueden hacer lo mismo no sé si hay alguno de estos que está proveyendo agua este tiene los pozos de acá más cerca así que ahí no hay problema bueno la ciudad está progresando acá siempre tenemos este problema que voy a tener que solucionar algún día el petróleo está de vuelta produciendo después del sabotaje que tuve en el episodio anterior parece que unos unos capitalistas vinieron a tratar de la CIA mandaron de la CIA y unos a sabotear el mi mi república lol los imperialistas bueno entonces cuando cuando esto empieza a operar acá la cosa va a seguir mejorando una cosa que quiero hacer es quiero poner una estación de monitoreo de polución por acá la voy a enganchar justo aquí la razón de eso es que quiero ver si hay un problema de polución creado por el ahí no va ahí ya coloquemos mandemos el a guardar ahí mismo no va quiero ver si este este coso de referencia no lo necesito y quiero ver si estos pozos de petróleo que están demasiado cerca quiero ver si hay algún impacto de polución acá si no voy a tener que cerrar esto estos edificios y una cosa que bueno tenemos un problema de capacidad en los gimnasios estos gimnasios chicos no están dando abasto en toda esta área entonces tengo que poner gimnasio más grande por acá ya no tengo espacio y acá tengo bueno esta esta estación de reparación este está dañado y no está reparado y este está 76 y no lo repara porque no lo repara bueno supuestamente lo reparo pero no veo el beneficio ah no tengo acero chuta por qué no tengo acero tengo los camiones de plataforma acá entonces tiene que sacar el acero ahhh tengo que sacar el acero de acá chuta error ahí si que me cae rico bueno ahí despacho un camión a buscar acero entonces estos trollebuses se van a ir para el carajo yo creo este está al 76% y ha pasado menos de un año de su última reparación así que estos se van a empezar a van a empezar a causar problemas acá voy a tener que comprar unos trollebuses para reemplazarlo y tener que colocar la deshuesa ahora bueno lo que estaba diciendo este gimnasio no da abasto entonces tengo que poner otro estaba pensando poner el mismo que puse en el otro lado pero acá no tengo espacio y eso seguramente está afectando el descontento este es el mismo problema a este lado entonces podría colocar un par de esos centros deportivos gigante uno a cada lado acá cosa que en el fondo tomen tomen la carga de esta piscina acá y posiblemente traigan gente así que voy a ver veamos si puedo colocar uno de estos gimnasios estos super gimnasios por aquí tendría que ir a todo esto este no tiene basurero ah si ya entonces centro deportivo ya entonces este es el centro deportivo gigantesco me gusta este que tiene todas las conexiones para este lado y parece que no cabe aquí chuta eh voy a tener que entrar a aplanar acá chuta se lo pongo a esa altura wow no tengo espacio qué bueno que hay acá hay mucho cambio de cambio de nivel error no ya a ver lo acepta lo puedo colocar un poco separado ahí cosa que la entrada que a lo mejor si lo coloco para este lado le puedo conectar esa vereda justo con la vereda claro eso es lo que ahí estamos perfecto ya entonces lo voy a colocar ahí y le voy a colocar la verdad es que este este pedacito no necesita vereda mejor que esa y este tiene acceso solo por vereda así es que ya el problema de este es que necesita acceso a basural también y no tengo ningún basural cerca y posiblemente no tiene alcantarillado no creo que esté en el rango bueno tiene agua pero no tiene alcantarillado así que bueno acá dejé unas una subestación que podría ir para allá y después para allá a este lado lamentablemente no dejé espacio así que si coloco una subestación aquí mirando para allá y le echan todo todo mediano ahí y a eso va a cubrir la demanda y voy a necesitar eh servicios de de basura a lo mejor puedo enchufar uno de estos basurales aquí ah buena ahi 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 ya entonces tenemos el primer gimnasio a este lado este gimnasio de acá también está sobrecargado y este de acá también está sobrecargado o sea están todos sobrecargados me pasé po me pasé po eh acá abajo podría poner uno eh con eso alivio toda la gente que está aquí abajo tendría un lugar donde hacer deporte así que construyamos otro igual este está topando con algo este no tiene agua aquí abajo chuta bueno eso no es problema porque tengo tengo agua disponible el problema es que no veo dónde está causando qué es lo que está causando el problema de el conflicto de no era un problema de relieve no más ya entonces lo voy a poner ahí le voy a dejar alto espacio ni tanto espacio ahí ok entonces ponemos ahí coloquemos la brea ahí un cafecito un cafecito ya entonces cuando estos dos se construyan posiblemente va a aliviar un poco la situación este necesita agua y tengo ah mira ya puse el tubo paralelo acá así que este otro tubo lo puedo mandar para el carajo y puedo usar esa salida ahí así es que demolamos este este camino de ese tubo de acá esta cuestión la hice hace tiempo atrás entonces este está mandando el agua por ahora está mandando por este por este a este de acá pero ahora tengo un tubo que está mandando el agua directo para allá también y todavía está funcionando así que está ok entonces acá yo tengo una salida de agua para ese lado y acá yo tengo bueno podría usar este cuando cuando ya esté operativo y lo que puedo hacer es ponerle una una subestación y aprovechar también de repartir agua para este lado porque acá en este momento tengo un montón de subestaciones pero no tienen agua presurizada así que podría hacer algo al respecto bien entonces donde puedo colocar una subestación de aguas tendría que apuntar así más o menos para ese lado no la verdad es que necesita un tiene que ir en esa dirección a ver acá tengo a ver acá tengo de dónde viene esa agua ah ya estoy repartiendo agua para este lado entonces no necesito bajar para acá con agua entonces voy a poner una subestación aquí y esta la voy a conectar ahí cuando esté construida si es que si es que entonces pongamos para este lado ahí nomás un cafecito un cafecito cafecito y lo que puedo hacer es tirar el tubo al piro de acá que llegue ahí cerquita que llegue ahí cerquita entonces cuando cuando esté lista esa demolición le construyo el segmento que falta nomás este de acá los explosivos no sé si sirven de algo los explosivos para tubos subterráneos pero ya eso debería ayudar un poco con la alegría acá lo otro que puedo hacer es colocar un área de recreación con un museo para ayudar con la la demanda de cultura este de acá acá me estoy quedando casi sin servicio así que a lo mejor podría tirar un camino para acá arriba y aquí en la punta del cerro va a ser un área de recreación así que bueno tengo un poco de espacio acá así que si se aplano un pelito más o menos a este nivel y puedo poner un restaurante un bar zoológico y uno de esos de esas torres mirador así que una pequeña área de recreación turística que se yo así que pongámosle que ahí se viene el camino ahí a este le voy a enchufar un paradero justo aquí a la salida ahí coloquemos un mirador entonces uno de estos restaurantes o sea no es un restaurante esta torre de miradores ya y tengo todo menos tengo electricidad pero no tengo eh servicios sanitarios así que eso lo vamos a tener que agregar entonces acá le puedo hacer un caminito para allá y puedo poner un museo para ayudar con la cultura entonces yo sé que la galería de arte eh da puntos de cultura no mucho y después tengo el museo de la república pero coloquemos galería de arte y ya no tengo electricidad ahí pero tengo calefacción por todos lados ya entonces galería de arte y lo que puedo colocar al lado es un bar y coloquemos este este bar gigante que se llama The View entonces tiene buena vista ahí y puedo seguir instalando cuestiones para acá pero voy a parar ahí por el momento necesito electricidad así que coloquemos un y creo que tengo un circuito ahí abajo así que puedo sacar ahí ahí construyamos todo esto nomás este pedazo de acá dejémoslo pendiente eh acá necesito aguas y esto posiblemente está más alto que ese nivel así que voy a tener que eh poner una algo interesante ahí a todo esto que ha pasado por acá nada importante chuta chuta bueno puedo sacar agua por aquí eh o por acá creo cual es la salida de este wey ya puedo sacar agua para acá y la tendría que bombear para acá arriba si coloco un una subestación en rango cual es la subestación más cercana esta estas dos de acá ah no puse subestaciones para este lado chuta este de acá tiene agua si de allá y el alcantarillado viene de allá ahora si coloco una subestación aquí abajo estará en rango tendría 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 que ponerla por aquí más o menos para que esté en rango la verdad es que si la ponga a esa altura está piola ah mira puedo cruzar por un lado para el otro lado este lado no lo voy a hacer cuadrado por mucho que me duela hay salida del barrio el barrio que no se puede construir todavía este tampoco ya aguas se acerca cuidado yo tu padre no le no le no le donde está la torre la torre sale para abajo y tengo una salida aquí ya entonces posiblemente voy a tener que bombear agua para que llegue a la altura deseada pero tengo que poner tengo que ponerlo más o menos centrado a todo esto me acaba de dar cuenta que le quité el camino a la a la calefacción ahí chuta entonces este compadre debería estar conectado al camino ahí ahora el desagüe la verdad es que no tengo una conexión para el desagüe chuta tengo esa está está Y a ver, este de acá Entonces Está justo la ciudad encima Este estanque tiene la misma cobertura De estos dos Así que está sobrelapando Entonces este se puede ir para el carajo Ya voy a esperar que lo demuelan Y cuando lo demuelan Estiro el tubo para acá Y lo conecto acá El agua Ya vimos que tengo una conexión ¿Dónde tengo un ramal? Justo aquí Entonces puedo poner La subestación de agua La puedo poner por ahí más o menos Me gustaría ponerla más central Para Asegurarme que La puedo poner un poco más arriba Y un poco más allá Con el camino para allá La verdad es que Dope Oh no No ahora voy a tener que cruzar para el alcantarillado por todos lados de todas maneras así que no importa donde lo coloque voy a tener que hacer un cruce así es que ya pongámoslo ahí nomás porque así ayuda a este lado este lo pongo ahí ah se me ocurrió una idea lo que nunca es bueno ya entonces este lo voy a poner ahí y el de agua lo voy a poner un poquitito más arriba para allá necesito que construya este segmento para terminar ese diseño no hay apuros así entonces el desagüe lo tengo que conectar ahí el agua la puedo conectar o acá o la puedo conectar a la salida de por acá pero si la saco de ahí tendría que salir en diagonal y colocar una estación de bombeo por acá entonces me conviene salir acá en diagonal y colocar la estación de bombeo acá yo creo que un poco más cerca entonces normalmente tú no necesitas estaciones de bombeo para para salir pero este no no me deja construir ahí tendría que ponerlo ahí ahí tendría que ponerlo entonces vamos a poner una estación de bombeo de las chicas nomás porque en realidad no no necesito mucha presión para ese lado hay alto tráfico por acá chuta no hagámoslo un poquitito más abajo para poder tirar las veredas y poder construir la cuestión ahí ya entonces este necesita el tubo más grande para este lado voy a colocar tubo mediano nomás porque no creo que necesite tanta agua famosas últimas palabras a ver famosas últimas palabras a ver si no creo que necesite más que eso entonces este pasa por la bomba y este alimenta a chuta los puse al revés de nuevo error ahí se van a cruzar entonces no quiero que se crucen la verdad es que da lo mismo la verdad es que da lo mismo lo puedo poner en esa dirección y así los conecto los dos directos al camino como el tubo viene en este sentido y la estación de bombeo es más que nada porque esto va en subida entonces para evitar que haya problemas de presión ahí entonces este de acá tiene que tirar el desagüe a a lo que quede de esta demolición voy a continuar ese tubo para allá por lo menos es el plan hoy que tengo poco dinero chuta construcción finish justo ya traigamos inmediatamente un carro policía como está la población todavía no necesito abrir el tercero pero este ya está casi lleno y la felicidad y la felicidad 70 peor es nada y estamos construyendo los gimnasios acá así es que bueno esto va a quedar ahí en construcción apure un poco el reloj estamos en junio el propósito principal de este episodio es terminar de construir toda esta expansión a ver que terminamos acá terminamos de moler el el tubo ese así que ahora puedo agregar esa conexión y quedo conectado no es cierto si ya ya entonces este le va a proveer agua a este gimnasio de acá lo que sí estoy viendo es que este no tiene basural chuta chuta mira podría tirar una una vereda por aquí atrás este puede conectar ahí el problema es como le conecto el camino los el donde puedo poner un basural para este gallo puedo poner uno aquí entonces ahora estoy construyendo puros de esto los otros ya no valen la pena prácticamente hay un tutorial que alguien hizo del sistema de basura lo revisó basado en lo que he aprendido y que todos hemos aprendido mientras hemos estado jugando con el sistema, todo el sistema de basura estoy esperando mucho tiempo y bueno y aparentemente esto que estoy haciendo aquí es la forma en que él también descubrió que es la forma más eficiente de mover basura bueno acá hay unos troles bus que se van a tener que ir para el carajo porque estamos en problemas, voy a tener que traer vehículos para reemplazarlos y bueno están todos medios pasados porque el problema es que nunca nunca se les hizo mantención porque esta oficina no estaba haciendo mantención como como debió ya algo terminamos de moler este de acá entonces ahora puedo en teoría podría conectar ese tubo todo el camino para acá ahora no me gusta mucho la idea de en realidad tengo una entrada acá también o no acá tengo esa entrada ahí también así que en realidad esto lo podría demoler y conectarme a este y bueno y este está acá entonces podría no sé si esto funcionará así si coloco un cruce acá puede ser ahí puedo conectar de ahí no tengo que bajar más no más ya el problema es que tengo este otro tubo acá en el camino así que no acá tengo tengo la pila de tubos acá está la mansa de escoba y acá ya tengo este está alegando que tiene problemas de si te fijas salió ahí que necesitaba reparación entonces esto lo voy a tener que deshuesar porque no se repararon no se repararon correctamente nunca terminamos este camino así que puedo construir estos dos de mantención de mantención acá arriba ya estamos construyendo el área de entretenimiento los gimnasios están casi listos, este está listo está lleno de visitantes y no viene nadie como es la cosa está en rango todo el mundo incluso del paradero está en rango todo el mundo así que bueno yo creo que va a haber ahí un tiempo de donde se van a aclimatar acá estos trolebuces se van a ir los voy a tener que voy a tener que hacer algo para que no se me pase toda la hora tengo que ver cómo voy a arreglar este problema del desagüe primero entonces podría estirar este tubo para acá no sé si me deje pasar por acá abajo pero no quiero interferir con estos de acá así que tendría que poner suponte que pongo uno aquí mirando para ese lado y le voy a poner no sé si esto lo puedo, me deja hacerlo no me deja conectarme con ese no me deja conectarme con ese aquí parece que el tubo subió o no o a lo mejor el tubo diferente era el tubo equivocado ya entonces este está conectado ahí aquí y si pudiera enchufar este para allá sería genial pero dice que hay infraestructura en el camino ahí entra ya, listo el bote así que eso se construye y con eso arreglo ese problema estoy esperando mucho tiempo a ver qué pasó aquí chuta se está moviendo está medio lenteja nomás a todo esto este pedazo de acá nunca lo terminé de arreglar jeje la idea era sacar a los trenes de acá entonces ya dónde están los los famosos 160 metros justo en estos semáforos entonces estos dos semáforos yo no los necesito este de acá se puede ir pa'l carajo eh acá tengo un nodo que no ya no necesito ah pero ese ese es porque cambiamos de el tipo de vía ahora de aquí para allá no sé si haya 160 154 chuta wow ya entonces como no hay 160 voy a tener que eh hacer un hacer la conexión antes de así es que lo que vamos a hacer aquí es eh tirar los semáforos para atrás temporalmente y sacar ups ahí y ahora pongo los semáforos de vuelta aquí estos dos pa'l carajo este pa'l carajo este pa'l carajo y acá en el fondo saliendo si elimina estos dos pinche autosave ahí esto se llama peor en nada y acá está morada porque tengo dos intersecciones consecutivas lo que conversamos un poco en la ahora los colores no en realidad no tienen mucha acá simplemente puedo sacar ese semáforo de ahí y esto dejarlo entonces los constructores de vía deberían venir a completar esto tan pronto termine en este segmento de acá puedo demoler esta conexión de acá y con eso me ahorro una bifurcación en todo este enredo acá donde tengo cuatro bifurcaciones consecutivas eso debería ayudar un poco con el tráfico no va a ser perfecto pero veamos qué pasa y aparece que este gimnasio tomó control bueno este todavía no termino con sube basural así que va a tener problemas por un poco de rato acá estoy teniendo serios problemas de tráfico y yo creo que tienen que ver con los troles aunque no sé si esta intersección tiene prioridad la prioridad la tienen para cruzar para ese lado nada que ver pues démosle la prioridad para pasar de largo esto debería tener la prioridad para ese lado bueno acá vamos a esto es lo que sería la el distrito de entretenimiento idealmente podría poner un trolebus pasando por aquí pero en realidad para qué complicar más la cuestión así que veamos cómo funciona y después entramos a picar ya lo último que voy a hacer acá en este episodio es terminar de diseñar bueno acá lo anduve diseñando pero quiero correr este muelle un poco más para acá así es que creo que acá puedo tirar un camino bien pegado a la villa claro llego hasta por ahí y aquí hay que entrar a aplanar entonces ya hay que girar en esa dirección para allá y eso eso lo puse ahí más o menos para marcar el límite entonces todo esto que puse acá lo voy a mandar bien rapidito para el carajo para el carajo demolemos todo variar se pone de noche cuando quiero planear algo ya entonces quiero quiero poner este muelle bien pegado para acá cosa de aprovechar un poco mejor el espacio pero eso siempre termina siendo un desastre de todas maneras así que busquemos el lugar donde puedo entonces no puede ser muy a la orilla pero yo creo que por ahí tiene que ser ese el ángulo parece aunque ese ángulo me gusta más y ya probemos cómo funciona ahí entonces necesito colocar el almacén de carne y vamos a colocar el chico como estábamos haciendo y este necesita el camino para ese lado entonces tirémoslo bien para acá para que deje un poco de espacio en realidad tendría que ser algo así más o menos lo más que da pincha autosave estoy esperando mucho tiempo hay alguna cosa interesante construcción finalizada que terminamos construir a un camino ya ya el segundo que voy a poner a este lado tengo que poner un una estación de tren para cargar y descargar y vamos a usar la estación regular no más bueno y la idea de ésta es que idealmente me gustaría que estuviera conectada parece que vamos a tener que entrar a picar acá entonces parece que éste no puede ir tan tan cerca posiblemente lo voy a tener que mover ya no vamos a ver por qué entonces ya este almacén quiero que vaya ahí eso puede funcionar pero no me está dejando suficiente espacio así que éste lo voy a mover un poco que dé un pelito más despacio ya démosle por ahí entonces almacén de carnet y esto yo sé cómo hacerlo así porque yo hice este diseño un diseño similar en una serie anterior no sé si lo hice en una serie o en un en una en una de mis experimentos internos donde donde estaba jugando la nueva versión del juego sin ya entonces ese va ahí al lado tengo que colocar este almacén que ya esto lo expliqué entonces me interesa que esté conectado a los dos lados entonces tiene la conexión ferroviaria y tiene la conexión o sea tiene la conexión a la estación ferroviaria y tiene la conexión al muelle ya entonces ahora sale el camino para allá tendría tirémoslo hasta por ahí nomás porque igual vamos a tener que cruzar aquí viene la parte importante entonces tengo que meter entre medio una una de estas estaciones de reparación y tengo que ponerla lo más lejos posible en rango con el camino apuntando para este lado porque si no no tiene donde entrar y ahora tengo que poner el almacén de abierto que sería este de acá y le estoy dejando justo espacio ahora ahora la vía ferroviaria si aquí estoy liquidado tengo que colocarlo donde entro nomás así que tendría que ser así y este conecta ahí para que se construya y ahora viene el de cemento que vamos vamos a usar uno de estos que tiene conexión ferroviaria y este necesito el camino para el otro lado entonces este puede ir ahí y la verdad es que la conexión de fábrica queda en media chueca porque porque así no más se puede y este conecta aquí y ahora puedo hacer todas las conexiones ferroviarias entonces la vía férrea va a pasar por acá acá tengo un cambio de nivel y también quiero chantar una una oficina de distribución ferroviaria por acá así que podría colocar algo por aquí más o menos ya entonces línea férrea y ya tenemos 55 minutos así que esto va a estar listo justo justo cuando se termina el episodio ya entonces ese va ahí si coloco una oficina de distribución ferroviaria tendría que estar por aquí más o menos no me gusta nada eso error esto no es bueno ya peguemos una aplanada acá entonces acá ahí está el nivel donde está toda esta plataforma así que yo creo que puedo aplanar hasta el camino ahí si no hago esto después voy a tener problemas con de niveles con los trenes entonces la oficina de distribución ferroviaria creo que esté al mismo nivel de toda esta plataforma y esta esta es la oficina de distribución que va a coordinar todo lo que es exportación si es que aquí aquí ya se puso bien pero luego el cambio de nivel chuta ya va a tener que eso es por ahí nomás entonces coloquemos la oficina de distribución ferroviaria chuta va a tener que hacer el camino para ese lado para que no haya tanto cambio de nivel ahí ya la voy a tirar un pelito para atrás voy a poner ahí y el camino en realidad no me deja aplanarlo pero no importa ya entonces aquí va la vía para allá la vía de este lado viene por acá aquí hay un cambio de nivel que prefiero que no sea tan brusco eso se lleva feo que no se quede terror se me está acabando el tiempo chuta y ahí está mejor entonces este va para allá y acá tenemos que hacer la interconexión así es que uno va para allá el otro va para acá ahí y este probablemente a ver si tengo la distancia correcta porque siempre siempre me quemó acá entonces acá necesito un cambio de lado para allá este va ahí y de aquí a acá tienen que haber 160 con un cruce no 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 chuta oh my god igual lo puedo hacer funcionar le pongo los cruces abajo no entonces tienen que hacer doble cruz abajo entonces como este no va a tener la opción de seleccionar lado los cruces tienen que estar acá uno a cada lado uno ahí y otro aquí y ahí va la conexión pincha autosave y esto sigue para allá y bueno y por aquí más o menos tengo que empezar a a conectar todos los almacenes entonces primero tengo estos dos después tengo que ver cómo enchufo este y finalmente estos dos esto no tiene que ser tan mmm pasa piola ya entonces donde hay 160 oh chuta que se quemó wow que se quemó technical services 4 grados ¿por qué se quemó? porque no tengo bombero error chuta error bueno finalmente me agarró un incendio y me pase el tiempo chuta chuta y acá se me olvidó que no hay bombero entonces los bomberos no están en rango entonces tengo que comprar un carro bomba porque lo perdí feo feo que raro que los los helicópteros no no fueron suficiente para apagar el incendio pero bueno hay que ya este edificio está casi lleno tengo que abrir el siguiente eh y voy a terminar esto eh me voy a pasar de la hora pero bueno me pase po me pase po ya entonces 160 hay ahí tengo que ponerlo estos semáforos acá y ahora tengo que empezar a a conectar todos estos estos ocho así que ese va ahí y y tengo que empezar a bajar así es que entonces este baja ahí después este baja ahí y este baja ahí ah la verdad que esto es terrible acá si voy a tener que salir directo de acá nomás porque si no voy a tener mucha va a ser peor ehh ehh va a ser peor ya entonces ehh 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 también podría hacer esa esa línea que hago donde conecto ehh 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 4 a 1 no sé si lo puedo hacer acá a ver ya ya cancelemos 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 eso voy a sacar estos semáforos estos también pues acá hay un cambio de vía significa que ahora yo podría salir para acá entonces entonces 1 2 3 4 5 6 7 y ese es 1 2 3 4 y ahora puedo conectar esto chuta corte mucho entonces este podría no ahí pinche autosave pero tiene bluetooth ahí yo creo que eso funciona ahí entonces listo listo ya ehh se me pasó la hora así que voy a parar aquí con esto ehh este diseño lo vamos a terminar en el próximo episodio y vamos a empezar a construir todo ehh y bueno empezando por esta oficina de distribución ferroviaria ehh y bueno y tengo que tirar el camino y conectar todos los todos los almacenes acá así es que yo creo que esto va a salir más o menos bien ehh ehh ya dejémoslo hasta aquí continuamos en el próximo episodio muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos la próxima chao at least i have chicken at least i have chicken